¿Qué es la audiencia del caso Calamar? Me están diciendo lo siguiente, miren, la audiencia del caso Calamar no se ha transmitido, pero también es verdad que nadie lo ha requerido oficialmente al tribunal. Es decir, el procedimiento es que algún medio de comunicación que esté interesado le pida al tribunal permiso para entrar con las cámaras al conocimiento de las medidas de coerción del caso Calamar. Eso oficialmente no ha ocurrido. En la primera audiencia no se habló, apenas se habló, fue una posposición directa. En la segunda audiencia se discutió sobre unas querellas que fueron presentadas por algunos de los herederos que están en la operación, que fue gente que fue timada, de alguna manera, que las tierras que le habían pertenecido a sus abuelos, bisabuelos, tarabuelos, el Estado decidió un buen día pagarles a todos, pero el Estado se quedó, o la gente que hizo el negocio del Estado, la gente que hizo el negocio, se quedó con la mayor parte del dinero y a ellos le tocó una migaja. Entonces esa gente, enterado de que eso ha pasado, se ha querellado. Y las querellas no fueron acreditadas ante la jueza hasta ayer. Pero resulta que esas querellas ya tenían tiempo. De hecho, algunas de ellas estaban en el Ministerio Público desde el mes de febrero. De modo que se ha dilatado ese proceso. Yo creo que eso podría haberse adelantado un poco más conforme a los datos que he podido recabar. Entonces, ese momento en que se debate eso, nosotros no lo perdimos. No hemos visto una cámara dentro de la audiencia. La verdad es que todos los abogados deben estar de acuerdo, toda la parte imputada, porque las medidas de coerción es un procedimiento que pertenece a las partes. O sea, las partes se acuerdan. Por ejemplo, hay gente que dice, no, mira, yo a mí no me importa. Yo quiero que este plátano se pelea públicamente, que todo el mundo sepa. Vamos a pelear el plátano aquí a todo el mundo, que yo no tengo nada que ocultar. Me voy con cámaras. Otros dicen, no, porque mi estrategia, porque no sé qué. Entonces, al final tienen que ponerse de acuerdo. La costumbre hasta ahora en los grandes casos de corrupción que hemos visto, incluyendo, por ejemplo, el de Alexis Medina, es que es público. Todo el mundo sabe. Entonces, si alguna defensa se opone, que creo que hay una que ha manifestado ciertas reservas, por eso lo han preguntado de forma informal. Si alguna defensa se opone, entonces es bueno decirlo públicamente. Mira, tal defensa no quiere que estén las cámaras de televisión ni los micrófonos. Entonces, así nos enteramos. Que defensa no quiere que estén los ojos del país, porque a fin de cuentas son los ojos del país. Pero el requerimiento como tal no se ha hecho. Quizás algún medio de comunicación se anime ahora y haga una solicitud formal de transmisión ante el juzgado que conoce la medida de calamar. Si se solicita formalmente, nosotros tal medio estamos interesados en la transmisión, formalmente lo que tiene que hacer la jueza es comunicarlo en audiencia, se toma una decisión y se comunica la que sea. Pero eso no ha ocurrido, porque no le ha pedido formalmente al tribunal. Dicho esto, voy a pedir dos fotografías. La primera es de un empresario, Mimilo Jiménez. Mimilo Jiménez es un empresario conocido, digamos conocido en cierto modo. No es que sea así como tan público. Lo que está techado es para evitar cédulas y cosas, datos fundamentales. Ramón Emilio Jiménez, Mimilo Jiménez. Si ustedes le buscan el nombre, ustedes van a ver en páginas sociales, en la revista Hola, en las revistas de acá, de donde sale la élite de la sociedad, que cuando se casa le cubren la cosa, en ese tipo de historia. Nadie lo imagina como en la política, es cierto, pero realmente es una persona del ámbito político que ha siempre estado cerca, donde se mueve y sobre todo que hay dinero y hay movimiento. Entonces, es alguien fundamental en el proceso calamar, porque él habla del manejo de los recursos, el dinero pasó por sus manos. Su chofer, una buena parte del dinero, su chofer es que va y lo cobra. Y él es que dice a quién se lo da, y él dice yo le di a Gonzalo, yo le di a este, yo hice esto. Entonces, él es como un testigo estrella que participó, porque para usted ser testigo en eso, diciendo que usted cogió y buscó y dio, usted era parte, pero el Ministerio Público llega a un acuerdo y dice, bueno, para que usted me diga cómo fue que usted era parte y todo, entonces lo dejamos fuera. Él ha tenido que ofrecer datos. Dentro de esos datos queda identificado plenamente ese joven que está ahí. Ese señor es de los mameyes. Nadie los mameyes podría imaginar, pero por la mano de ese caballero pasó mucho dinero, mucho, porque él es chofer de Mimilo durante cuatro años. Tengo entendido que eso fue militar. Esa es la verdad. Yo tengo entendido que eso fue militar, pero, 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 la verdad es que no, hay un medio que lo identifica como militar que encontré, pero no encuentro una información concluyente de su situación de militar. No lo veo, no concluyo, pero sí he podido constatar que en algún momento tuvo vínculos con militares y demás, por lo tanto, no dudo que eso sea posible. Entonces, ese joven que está ahí en pantalla, ese caballero, es el chofer de Mimilo. Y en tal virtud, fue la persona que se encargó de hacer las transacciones que le vamos a decir a continuación. Vámonos a la primera página, por favor, ah, bueno, no sé si tengo esta de primera a nuestra productora, déjeme ver. Efectivamente, sí. Las páginas, ¿dónde está? La primera, efectivamente, la primera página que le marqué, después de la fotografía de él, vamos a ir a ella en el expediente. En esas páginas, lo que vamos a encontrar es la narración de cómo este hombre sacaba dinero, y uno se queda así, como, oh, y es posible eso. Dinero, 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 mucho dinero, muchos millones, que están pasando en cuentas, algunos incluso sin firmar, la cuenta de un joven que, vamos a ver, esta es la de él, 887, ese es el testimonio de él, pero la primera es 1834, la que yo pedí, primero. Vamos a ir en un momento a esa, pero van en orden las tres. La primera, donde está el testimonio de Mimilo, que es Mimilo el que entrega la prueba y le dice al Ministerio Público, ah, sí, ustedes quieren saber, miren, aquí están los comprobantes del dinero recibido. ¿Saben qué? Lo recibió mi chofer, ahí están. Entonces, este es el acta de entrega en audiencia, por parte, digo, en la investigación, por parte del señor Mimilo Jiménez, de los detalles de las operaciones que se hicieron. Y les voy a leer así, de manera breve. Señores, hay un solo día que son mil millones de pesos, ¿eh? Entonces, usted dice, ¿cómo era posible? Yo me voy a acercar, vamos a ver, me voy a acercar para mirarlo. Bueno, nos vamos al principio de, suba un poquito, ajá, ahí está. Vamos al párrafo anterior, de la página anterior, cuando comienza. Usted, acta de entrega de fecha 7 de abril del año 2022, en la cual probamos que Ramón Emilio Jiménez entregó a la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa los siguientes documentos. La copia de un cheque con la cuenta de ahorro de la compañía, bueno, esta parte de aquí yo no lo entendí bien, porque no es que el muchacho lo saca, sino que es un cambio a dólares. Entonces, no, el joven, no sé, no la entiendo bien. Pero se lo pagaron a él, compre en dólares, 50 millones de pesos. Pero no me queda claro, lo que me queda claro es lo siguiente, miren ustedes, copia de retiro de cuenta de ahorro, y ahí tienen el número de la cuenta, eran de varias cuentas, del 11 de febrero del 2020, pagado Juan Alexander Tapia, por un monto de 107 millones. Eso al chofer de ese señor, que es de los mameyes, se lo pagaron a él. Seguimos. Retiro, 32 millones. Seguimos con otro retiro. Todas son en la misma sucursal del Banco de Reservas, en el centro de acopio, en el centro de los héroes. 16 millones 150 mil. Retiro para él, 15 millones 170 mil. El 12 de febrero, ese día fue increíble, miren, 12 de febrero, 29 millones. 12 de febrero, 30 millones 345 mil. Siga. 12 de febrero, 72 millones 645 mil. 12 de febrero, ustedes están viendo que dice febrero, pagado al mismo hombre, por un monto de 59 millones. 12 de febrero, 37 millones 63 mil. 12 de febrero, pagado a este señor, 198 millones 355 mil. Seguimos ahí en ese, los retiros, esas son copias. 12 de febrero, ustedes están viendo, 101 millones 150 mil. Seguimos con el 12 de febrero, para que ustedes vayan, sigan, sigan, que yo lo veo en los números ahí, miren, 241 millones 151 mil. Copia de retiro, el retiro de la entidad bancaria de Banco de Reservas, que era donde ellos hacían la operación, 12 de febrero, 15 millones 170 mil. Seguimos entonces, siguen retirando dinero, 12 de febrero, 29 millones 750 mil. Seguimos ahí, 12 de febrero, 18 millones 531 mil. Retiro el 12 de febrero, 36 millones 323 mil. Seguimos copia de retiro, y siguen el número y todo, ustedes van a ver. Hasta ahí, hasta 36, fue el 12 de febrero. El 12 de febrero, en un solo día, un chofer, un chofer de Lomba Meyes, retiró más de mil millones de pesos. Más de mil millones de pesos en efectivo, que lo sacaban en funda. Y lo llevaban a un lugar, y lo metían en maletas, en efectivo. Eso es increíble, impresionante, vergonzoso, desafiante, para nuestro país, porque no puede volver a pasar algo así. Seguimos entonces con las otras fechas, primero de marzo. No, no se me vaya, director, vaya arriba el primero de marzo, que fue, no se vaya tan rápido, vaya más suave. Ahí, primero de marzo. Seguimos con el 6 de marzo, 72 millones 465 mil. Seguimos con copia de retiro del 9 de marzo, 93 millones 163 mil. El mismo efectivo, la misma persona, todo el tiempo, en el mismo sucursal del banco. Seguimos con, Juan Alexander Tapia, 27 millones 950 mil. Esto fue el 9 de marzo. Seguimos con el 15 de marzo, 33 millones 300 mil. Seguimos con el 15 de marzo, 33 millones. Ustedes están viendo. Luego usted tiene, en la X ahí, copia de retiro del 20 de abril. Ahí son 24 millones 976 mil. Siga, señor director, muévase conmigo. Ahora vamos hacia, descendiendo. Ahí está, 83 millones 257 mil. Siga, siga, mueva, no se apure. Siga, lleva esa ceta para arriba. Siga, 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 siga. Copia de retiro de cuenta de ahorro del 30 de abril por un valor de 256 millones. Seguimos con la siguiente, 76 millones 865 mil. Copia de retiro del día 30 de abril pagados al señor Juan Alexander Tapia Olguín, el joven que ustedes vieron. Que un muchacho que, bueno, creo que es, o fue militar. Pero era el chofer del señor Mimilo Jiménez, 60 millones 638 mil. Copia de retiro de la cuenta de ahorro, y ahí está, van reservas al señor Juan Alexander Tapia Olguín, 18 millones 191 mil. Luego 2 millones 165 mil. 38 millones 535 mil. Siga, que me fui. Copia de retiro del 20 de mayo. Siga, 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 siga. Va, va, va. Sí, 1 millón 375 mil. Eso sí fue chin. Seguimos, porque ahí nada era de 1 millón, era 370, 200, 300 millones. Siga, 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 siga. Que yo estoy, 11 millones 560 mil. Eso fue el 20 de mayo. Seguimos caminando. 29 de mayo, 88 millones 131 mil. 29 de mayo, de mayo, perdón, 314 millones 755 mil. Estas son copias de los retiros. Luego seguimos, copia de retiro de la cuenta, eran diferentes cuentas, creo que son como 4 cuentas. 29 de mayo, al señor Juan Tapia Olguín, 44 millones 65 mil. Después 10 millones 495 mil. El 4 de junio, saca 5 millones 400 mil. El 4 de junio, 162 millones. Seguimos con el 4 de junio, pagados ahí el mismo señor, 45 millones 500 mil. Vamos, seguimos. Luego tenemos el 8 de junio, pagados 116 millones. Luego una cuenta de retiro de la misma entidad, del 8 de junio, por un monto de 3 millones 800 mil. Que ya eso era como la calle, que eso era nada. Seguimos con la fecha, 32 millones 600 mil. Que fue el 8 de junio. Seguimos después con el día 16 de junio, 18 millones 600 mil. Seguimos 16 de junio, el mismo día también, 56 millones 700 mil. Seguimos después, 16 de junio, 2 millones. Siga, 25 de junio del año 2020, 38 millones. Siga, mire, estoy allá, ya mismo. Y después seguimos con, dice, de fecha 25 de junio, 338 mil, 338 millones, perdón. 338 millones 200 mil pesos. Luego 25 de junio, esto es como si fuera la lotería. Ustedes recuerdan que decían, yo no sé, para aquí, pam, pim, pam, pim, hablando toda la tarde. Bueno, pues, número 1 millón 142 mil. Copia de retiro del 1 de julio, 12 millones. Copia de retiro, al mismo señor, 384 millones, mírenlo ahí, 384. Eso fue pagado el día primero, no, arriba. Copia de retiro del día 1 de julio, exacto. 384 millones. Así de un tiro en efectivo. Eso violenta absolutamente todo. Después 123 millones. Seguimos. Después tiene 4 millones 100 mil. Después tiene 27 millones. Dice, yo no quiero agobiarlos, pero sepan que este pueblo paga todo. Ustedes sabían eso. Miren, 313 millones. Cuando usted sigue bajando, señor director, poco a poco, y la gente que lo vea, eso sumó más de 6 mil millones de pesos pagados en, son pocos días, porque solo en un día se pagaron mil millones. En poco tiempo, eso es un plazo limitadísimo, limitadísimo, que se le pagó al chofer de Mimilo Jiménez. Ni uno ni otro figuran imputados, porque son testigos. Él dice que recogía el dinero que compraba en una plaza comercial, las maletas, que le llevaban el dinero en funda, y que después el funcionario, ahí mismo ustedes los dicen que el funcionario, que hay una página que fue la que, ahí, mírenlo ustedes, de ahí están los datos que ofrece. Claro que por razones de tiempo, hoy no doy todo, pero decía que el funcionario, había un funcionario que ordenaba eso, y que le entregaba el funcionario del banco de reservas. Entonces, ese funcionario aparece en las medidas de coerción. Es el contralor general del banco, el señor Andrés Guerrero. Contralor general del banco de reservas en ese momento, porque entrado este gobierno, al otro día ya salía. Por cierto, que hubo una operación última el día que se entregaba. Entonces, este señor salió del banco. Pero este señor ni está dentro de los detenidos, no figura en la lista, ni aparece pidiendo para él medidas de coerción. Entonces, habría que ver cuál es la estrategia o qué van a decir. Pero alguien del banco tenía que saber, evidentemente. Es algo muy delicado y es desafiante, digo. Pero ese modo de cambiar, ustedes saben que si ustedes tienen 10 mil dólares, ustedes tienen que explicar de dónde lo obtuvo. Ningún chofer, ¿quién se imagina que un chofer va a ir a cambiar un cheque de 350 millones? Se lo van a dar en una funda negra y va a salir en la funda negra. Entonces, esto lo que nos dice es que aquí esto hay que darle mucho para que cambie, porque aquí las medidas en ese ámbito desde el 2003 se incrementaron. Y es una pena y es una profunda tristeza, porque el Banco de Reservas, como nombre, no merece una mención de esa naturaleza. Y la única forma de salvaguardar esto es que esas personas, los que fueron responsables, que me parecen muy pocos, porque díganme que un contralor solo puede hacer todo eso. ¿Quién se cree que un contralor solo puede hacer todo eso? Y ordenar todos esos retiros que ustedes vieron. Ahí faltan datos y falta gente todavía, porque eso no es posible. Eso no es, eso es sencillamente posible. Aquí no hubo ninguna alerta por eso. Eso es sencillamente increíble. Y voy a la pausa.